Voz de la Patria Grande y también explicó ante sus homólogos lo que se buscaba con esta creyente. Vamos a escuchar algunos de los comentarios del mandatario mexicano. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso. Desde luego hubo pronunciamientos por parte de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y también presidenta pro-témpore de la CELAC, y bueno, pues, la principal representante hasta el momento de esta instancia regional. Vamos a ver algunos de los comentarios que dio también en esta cumbre remota. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo. Ahora está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible. El exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué es razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas que se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. Lo que sucedió es inaceptable y no afecta solo a México. Ecuador tiene que pedir disculpas en primer lugar. El gobierno de Ecuador es un gobierno de derechas neoliberal vinculado a la política de Washington y es un aliado del gobierno de Estados Unidos que al margen de que pueda manifestar su condena, vamos a decir, con la boca pequeña a esta acción, finalmente es parte de su familia política, como puede ser también el gobierno de Argentina, y se siente protegido por el gobierno de Estados Unidos y por la élite de poder de Washington. Además, estamos en el escenario pre-electoral o pre-referéndum en Ecuador, en el cual el gobierno pretende presentarse a la ciudadanía con un perfil fuerte. Finalmente, este intento de que la ciudadanía apoye su referéndum, de alguna manera lo que pretende es militarizar más el país, que el país siga una senda neoliberal más firme y más fuerte, y necesita para eso, por supuesto, tener un perfil fuerte ante la ciudadanía, y para eso ha sido, indudablemente, esta acción, ¿no?, al margen, por supuesto, de que el ex vicepresidente Jorge Glass es un verdadero perseguido político, como yo creo que hay pruebas contundentes de ello.